Bueno, este va a ser un tutorial para principiantes y se va a explicar cómo armar la autógena, ¿no va? Sí, vamos a explicar ahora cómo se puede armar un autógeno para los que quieren aprender a soldar y pueden hacer cosas en la casa inclusive. Así que el primer paso es alquilar dos tubos, que es tubo de oxígeno y tubo de acequileno. ¿Alquilar o comprar? Alquilar o comprar, pero lo que pasa es que comprar son carísimos. Ahora no sé si están alquilando, porque la señora me alquila a mí por muchos años que estuvo mi hermano y yo. Bueno, vamos a ir a los padres. Bien. Segundo paso, comprar dos manómetros. Uno de oxígeno, manómetro, y uno de acequileno. Se ponen los dos manómetros que vienen con una arandela de seguridad. Se aprieta bien los dos manómetros y de ahí se conectan las mangueras. La manguera verde es del oxígeno. La manguera roja es del aceitileno. Entonces se conecta. Voy a dejar el pico acá. Un poquito. Le podemos estar al pico todo. Se conectan las mangueras. Bien conectadas con la abrazadera de alambre. Y se le puede poner un sellador que usan los gasistas para poner en las mangueras, para que no pierda. ¿Vos le pusiste ahí? Yo le puse ahí también. Entonces se conectan las mangueras. Dos mangueras. Del largo, puede ser largo. Cinco metros, diez metros. Menos de cinco metros, no. Depende del espacio que tengan ustedes en el lugar donde van a trabajar. Pero yo aconsejo diez metros de manguera. Una vez que está conectada la manguera, se corta esta distancia y se pone una válvula de seguridad. La válvula de seguridad tiene una flecha que marca hacia salida, que es para afuera. Ahora vamos a mostrar. Ahí está la flecha que marca para afuera, para el lado del pico. Ahí de esa posición hay que ponerla. Se conecta la de oxígeno y se conecta lo mismo la de aceitileno, que también tiene la flecha de salida. Y va al pico. ¿Va al pico? Va al pico. La parte de abajo del pico, este es el pico, el mango. La parte de abajo es la roja, que va al aceitileno. Y la parte de arriba es del oxígeno. También se hace lo mismo. Se pone el sellador y se aprieta con una abrazadera de alambre, que son las mejores. Eso ya queda armado. El otro paso es... Los manómeros siempre tienen que estar... Yo ahora voy a cerrar los tubos. Cierro los tubos. Y aflojo la presión. Ahora voy a abrir las mangueras para que salgan los pocos que hay adentro. Para explicarlo bien. Ahí baja, ¿eh? Ahí bajó porque ya cerré el tubo. Lo que hay en la manguera se va. ¿Qué es eso porque no baja? Baja despacito, ¿eh? Baja despacito. Ah, baja despacito, sí. Baja despacito. Va bajando, porque está abierto el pico. Sí. Va bajando, ahí va bajando, ¿eh? Sí. La presión. ¿Eh? Ahí baja, ¿eh? Baja más... Más lento que el acetileno. Ahí está bajando. Bueno, una vez que está todo bajo... Yo aprieto las dos. Esto es bien flojito. Cuando está bien flojito ahí, más no, porque si no lo van a sacar. Bien flojito, ¿eh? Ahí. Listo, pero va. Ahí, recién ahí, abren el tubo. Despacito. Abrí el tubo de oxígeno. Y abrís el tubo de acetileno. Un poco lo abrís, ¿qué tanto? Sí, abrís un poquito, ahí nomás. Sí. Una vez que lo abrís una vuelta y media, ahí ya está. Sí. Una vez que están abiertos, se le empieza a dar rosca, apretar y dar la presión. Ahí va la presión, ¿ves? La presión tiene que ser, para lo que usamos en los chapistas, en cinco. Si quieren cortar un fierro con un pico dos o tres, se le puede dar hasta diez de presión. Después más no, porque eso ya para usar pico cortador, que no tiene nada que ver con esto. Y en el acetileno también se le da cinco de presión. A veces ustedes, cuando le dan cinco, prenden el pico y se baja, una vez que está abierto, porque la manguera está vacía, lo apretan un poquito más y lo dejan siempre en cinco. Eso es fundamental. Bien. ¿Otra cosa? Sí, después cuando prenden el pico, voy a prender el pico ahora, lo tantean así. Espera, espera, mostrate aparte. La parte izquierda. Acá es oxígeno. Aceitileno. Aceitileno y oxígeno. Y oxígeno, sí. No, no, esto no lo es para aquí. Ahí está. Ahí lo abro, abro así y lo prendo. Primero el acetileno, ¿no? El acetileno, después el oxígeno. Ahí está prendido. Ahí tengo presión, ¿eh? Para cortar chapas, suficiente, más que suficiente. Este es un pico dos, ¿eh? Un pico uno, ¿eh? ¿Y uno? Sí. Bueno, otro día podemos hacer otro tutorial de explicar los picos. Cómo tienen que estar, cómo tienen que estar, inclusive cuando están soldando, de repente el pico se apaga. Hace una explosión. Hace una explosión. No es una explosión. Hace, ¡pap! Y se apaga. Enseguida cierren las cosas. Para eso tienen la válvula de seguridad, porque a veces puede hacer retroceso la manguera. Y si está el tubo vacío y hace retroceso, sin la válvula de seguridad, el tubo puede volar al carajo. Es raro que pase, pero esas precauciones tienen que tener siempre. Entonces cierran, lo cierran bien y lo abren, pero no pongan la mano. Porque a veces cuando lo cierran, adentro del pico está prendido. Abren así y sale la llama. Entonces no pongan la mano. Hacen así y lo ponen en el piso ahí. Ahí está. Y ahí sí lo vuelven a prender otra vez. Después vamos a dar explicaciones de cómo se suelda. Y nada, pero eso es toda la base fundamental. Y los diferentes números de pico y eso. ¿Eh? Los diferentes números de pico. Sí, los números de pico para soldar el cero, para soldar chapa con chapa. Está el uno para soldar una chapa más gruesa. Y está el dos para calentar. Pero para soldar chapa es el pico cero. Y está el doble cero que no se consigue. Claro. El doble cero era para hacer soldadura más fina todavía. Hay que ver si lo podemos conseguir. Pero no se consigue. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Bueno, eso fue todo. Dure el uno.